Los productores de papa al municipio del Cerrito de la provincia de García Rovira, como sucede con los cultivadores boyacenses, afrontan unas historiadores crisis económicas por el bajo precio del producto en los centros de acopio y la importación del mismo. Para ellos no es rentable recolectar la cosecha. En estos momentos estamos en quiebra. Una, porque nos toca trabajar a como nosotros podamos. No tenemos asistencia técnica. No contamos con asistencia técnica. Y de esta papa, pastusa, nos la están pagando a 26 mil y 30 mil pesos en las plazas. Estamos trabajando a pérdida. Nos da tristeza. Los costos de producción no nos da para recogerla. Es una papa que se sacará una poca para el ganado, para concentrado el ganado. El resto ya se perderá, como lo pueden ver, ya es una papa hecha. Ante este oscuro panorama, el IMEBU decidió apoyar la papatón que se realizará este domingo 6 de diciembre en los Parques San Pío, de los Sueños, Neomundo y de los Niños. Para que este domingo nos acompañen en la papatón que estamos organizando en los mercadillos campesinos del Parque San Pío, del Parque de los Niños, del Parque de los Sueños y la plazoleta Neomundo. Allí estaremos vendiéndoles a ustedes papita del municipio del Cerrito, del páramo del almorzajero. Papita a muy buen precio, a 35 mil el bulto, de pastusa superior, una pastusa muy buena, arroba a 10 mil, media arroba a 5 mil. También tenemos papita criolla. Los precios de la papa oscilan entre los 360 y 600 pesos la libra y los bomogueses podrán adquirir desde 5 libras en adelante.